Y el lunes 26 de junio, el PRI, el PAN y el PRD presentarán su plataforma política para elegir a su candidato para los comicios de 2024. El documento incluirá las propuestas de diferentes colectivos, incluso de la sociedad civil. Algunas de ellas son elecciones abiertas a la ciudadanía con voto libre, secreto y directo, pase de charola de los aspirantes a sus seguidores para financiar sus actividades, además de foros en diferentes puntos del país y debates menos rígidos. Por su parte, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, reveló que será el 5 de diciembre cuando el partido dé a conocer a su candidato presidencial para las elecciones de 2024. Para ello, se llevará a cabo un Consejo Nacional el 14 de julio y una reunión días antes de anunciar a su abanderado. Ruta 2024 Y regresamos con información de la Ciudad de México porque Movimiento Ciudadano renovó su dirigencia con miras a la elección de jefe de gobierno aquí en 2024. En su convención anunció el relevo de Royfurt Torres por Alejandro Piña como su nuevo coordinador. Además, arropó al diputado federal Salomón Chertorivsky, quien aspira a ser mandatario capitalino, es decir, jefe de gobierno de la Ciudad de México.